y bueno del amigos sean bienvenidos una vez más al canal de transguard tutoriales en esta ocasión para enseñarle a cómo agregar lo que es un número de recuperación o un correo electrónico de recuperación a su cuenta de microsoft porque bueno como saben esto es muy muy necesario para el momento de que olvidamos nuestra contraseña o que tal vez más adelante queramos activar la verificación en dos pasos para proteger nuestra cuenta entonces vamos a necesitarlo como quiera entonces pues básicamente estando ya en la interfaz de inicio de lo que es nuestra cuenta de microsoft si no saben cómo crear una pues la dejo en la descripción del vídeo pero ya creando ya la cuenta está creada y estamos aquí en el inicio lo que no vamos a lo que vamos a hacer es dirigirnos al apartado de seguridad dándole acá arriba o aquí debajo como pueden ver nos llevará al mismo lugar así que no se preocupen si están en un celular simplemente sigan los pasos un dispositivo móvil pues de mano como le dicen entonces bueno una vez estando acá vamos a buscar lo siguiente entonces es por acá donde lo dice vamos a dar clic donde dice opciones de seguridad avanzada damos clic ahí y esto para que nos lleve a este apartado donde dice qué información de seguridad quieres agregar ustedes van a seleccionar entre un correo electrónico alternativo donde si ustedes pierden su contraseña pues le envíen un código o le envían la contraseña o un enlace para poder restablecerla o un número telefónico lo con el correo electrónico usar una dirección de correo electrónico alternativa voy a poner una y le voy a dar la siguiente porque bueno compruebe tu correo electrónico sigue las instrucciones ahora vamos a hacerlo con el correo debimos hacerlo desde el principio así pero pensé que no iba a haber traba con lo que era como le digo con lo que era el número telefónico ya que en gitme y todo eso funciona a la perfección no sé por qué aquí en microsoft pero simplemente no dirigimos a nuestro correo seguimos estos pasos si no pasó lo mismo claro si usted no le pasó pues qué bueno que se haya configurado con su número telefónico entonces le vamos a dar a continuar y esperemos a que esto cargue y aquí dice que debemos de introducir en la cuenta de microsoft en este caso pues la nuestra no el correo electrónico de recuperación sino la cuenta o sea la que le están poniendo el correo de recuperación a ver si me voy a entender que es la cuenta de macros por lo que va acá entonces lo ponen le dan al siguiente y si ya puede hacer a tu cuenta de macros o como lo hacías hasta ahora y bueno pues vamos a darle a listo y aquí vamos a iniciar sección a ver si todo está ya configurado y podemos ver que ahora sale lo que es nueva información de seguridad el correo electrónico y no el número telefónico y bueno pues ya podemos dirigirnos sin problemas a nuestra cuenta de microsoft normalmente y tenemos ahora como medio de seguridad para recuperar nuestra contraseña el correo electrónico alternativo yo quería poner el teléfono pero como vieron no me llevaba no me llegaba el código no sé por qué lo esperé y lo esperé pero bueno el vídeo se hizo un poco largo por esto porque tuve que explicar este método y bueno espero que le haya gustado y sin más preámbulo me despido si le ha pasado bueno entonces si te estaba pasando esto pues eureka coronaron porque van a poder ver qué pasaba y cómo hacerlo para bueno poner mejor el correo y no el número si no llega a lo que es el código pero esto fue tras 4 tutorial espero que haya gustado el vídeo sin más preámbulo hasta la próxima adiós